Para el recuerdo, Mauricio ¿A dónde vas, amor? Con tu cara inocente y un niño insolente Pidiendo perdón ¿A dónde vas, amor? Con tu cara de línea animada Pidiendo inspirar compasión No lo veo Hay Mauricio No lo veo Una vez y otra vez me hipnotizas Las dulces me abrazas Las dulces me chicas, me besas Las fresas y sí, pero no ¿Cómo dice mi gente? ¡Ayúdenlo a ver! Con esta maldición De tan romántico Que bendito que sí, mi corazón Mi corazón ¡Y la palma sale! ¿A dónde vas, amor? Con risa y lágrimas ¿A dónde vas, amor? ¿A dónde vas, amor? Ya lo saben, mi gente linda Esto fue con mucho cariño para todos ustedes Recuerden de nuestra última canción, ¿ah? Yo no tengo cariño para ti ¡Muete! ¡Al ritmo del tiempo! Y los barrios ¡Sureño, flama! ¡Istres! ¿A dónde vas amor? Tu cara de niña y no se me sorrían Haciendo un favor ¿A dónde vas amor? Disfrazada de niña y nada Queriendo inspirar con pasión No lo crees, no lo crees Una vez, una vez, me inundí Las turnes, me amasas Las turnes, me inundí Que besas, me besas, sí, sí, pero no Bendita maldición Que te prometí Que dentro de mí Mi corazón, mi corazón ¿Cómo dice mi gente? ¿A dónde vas, amor? Con mi tela que va ¿A dónde vas, amor? ¿A dónde vas, amor? Arriba la manito, Hortensio, despidiendo a los gallos sureños A ver, arriba la manito